Hola, buenas noches, bienvenidos a Noventa Central, soy Juliana Oxenford. Debo decirles lo que manifiesto cada vez que empiezo el programa y tengo que hablar de un nuevo caso de feminicidio. Espero verdaderamente la semana en la que por lo menos no hable un solo día de una nueva mujer muerta en manos de un hombre. ¿Saben cuántas mujeres han sido asesinadas en lo que va del año? Ni siquiera terminamos febrero, ¿eh? ¿Cuántas? 26 y más de 40 tentativas de feminicidio, esto según información oficial de la Defensoría del Pueblo. El caso que vamos a conocer en un rato más porque Diana Pozo acaba de llegar a San Juan del Urigancho, la policía ni siquiera entra a la casa, los representantes de la Fiscalía, Ministerio Público, pues tampoco. Habla de una mujer muy joven, 31 años, 8 años de convivencia con su pareja a la que nunca había denunciado, no tenía antecedentes y de pronto aparece con el cuerpo achicharrado, la quemaron y metieron los restos en un cilindro. Sí, a ese nivel de maldad, un acto tan siniestro, un acto tan cobarde que encima tiene esta inyección de esta cuota de sordidez que verdaderamente solo un monstruo puede ser capaz de generar tantísimo daño. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los huaicos porque mientras nuestro presidente de la República está en una visita oficial por Europa, Portugal, España y demás, aquí diferentes distritos y provincias se siguen inundando. La situación en Chaclacayo, Huarochirí, Chosica, Suyana es tremenda. Las calles están inundadas. Hay muchas personas que siguen sumándose a la lista de afectados y damnificados. Y el gobierno, claro, ese va, queda Mercedes Arauz, la vicepresidenta, al mando del país. Pero no debería de ser, digo yo, para el presidente Martín Vizcarra una prioridad estar aquí dando la talla en un momento donde en cualquier momento se generan o se presentan nuevas y más intensas lluvias en otros lugares. ¿Qué pensaron? ¿Que en el norte no iba a volver a llover? Se sabe hace rato, lo dijo Senami, lo dijo Indesi. ¿Qué parece aquí? ¿Que nadie quiso escuchar, no? A mí me queda clarísimo que si verdaderamente hubiese existido algún tipo de voluntad política para gastar el presupuesto que había para medidas preventivas, no estaríamos hablando del caos que ahora mismo se vive y de los muertos que también ya se han registrado a raíz de los huaicos, de las calles inundadas, repito, y de estas quebradas que de pronto ante las lluvias despiertan. Tenemos un programón, señores. Tenemos mucha información. Vamos a hablar de Venezuela. Tenemos una entrevista aquí en vivo con un exdiputado venezolano que viene a hablar de lo que ha sucedido en el Grupo de Lima porque él estuvo en el concierto en la frontera de Venezuela y tiene muchísima información de primera mano de lo que está pretendiendo hacer ahora mismo Nicolás Maduro y la contraparte, por supuesto, ¿no? Que es Juan Guaidó y todos los países, más de 50, que ahora mismo lo avalan, lo apoyan y lo reconocen como presidente de este país. Bienvenidos a 90 Central. Estos son los titulares. A ver, lo que les decía. Ahí está. A las pruebas me remito. Ciudades inundadas. Las lluvias son torrenciales. Hay muchísimas personas que han tenido que dejar sus viviendas porque estas se han inundado. Hay pueblos que han quedado incomunicados. Y todo esto como parte justamente de las lluvias torrenciales, de los huaicos que se siguen presentando en diferentes puntos del Perú. Y miren ustedes lo que sucedió hoy, temprano. Yo estaba en el programa de radio y dije, no, esto es una broma. Pues no, no es una broma. La Municipalidad del Callao decidió, señores, clausurar el Aeroporto Internacional Jorge Chávez. A ver, que pueden tener ellos motivos para sancionar, multar. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo por este acto, este evento de racismo que se suscitó el año pasado. Pero atentar de esta manera contra el libre tránsito, la gente no puede entrar y salir por las principales puertas del aeropuerto porque la Municipalidad determina que hay que clausurarlo temporalmente. Los detalles se los voy a conocer en un ratito más. Vamos con otro titular. La Comisión de Ética abrió indagación al congresista de Fuerza Popular Héctor Becerrí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que fue acusado por una conocida empresaria que vive ahora o se ha ido a los Estados Unidos de haber recibido sobornos, plata, para arreglar su casa a cambio de favorecer a la empresa de esta mujer en una licitación en Chiclayo. Hoy es lunes y así arrancamos la semana con estos temas que son los más importantes en redes sociales, por lo menos los más comentados. Suyana, por las intensas precipitaciones que han inundado las calles de la ciudad norteña, el aeropuerto Jorge Chávez, obviamente por el eco, las réplicas que generó tremenda noticia el cierre temporal del aeropuerto internacional, que es uno de los más importantes de esta parte del mundo. Y Grupo de Lima. ¿Por qué? Porque hubo una reunión importantísima. Hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, el propio Juan Guaidó, hablaron luego de este encuentro. Y lo que ha pedido por lo menos el Perú es que hay que buscar una salida pacífica ante el conflicto que existe ahora mismo en Venezuela. Vamos a empezar con la información que compartí con ustedes arrancando el programa. Nos hemos enterado esto a las 5 de la tarde aproximadamente, un poco más, 5 y media. Razón por la cual Diana Pozo, nuestra compañera, se subió a la móvil y se dirigió directamente a San Juan del Urigancho en busca de la casa donde estaba el cuerpo de una mujer de 31 años que habría sido asesinada por su conviviente, con la persona con la que vivió durante 8 años aproximadamente. Se sabía que el cuerpo había sido quemado y que luego había sido depositado a un cilindro, en un cilindro. Más detalles no los tenemos, razón por la cual no hay un reportaje, esta vez una nota que antecede el enlace en vivo, se anticipa a la microondas que estamos a punto de conocer. Vamos directamente con Diana Pozo, que nos habla, nos cuenta sobre este terrible feminicidio y nos va a decir también si es cierto o no la información que ha estado circulando, Diana, de que esta mujer supuestamente estaba embarazada. Te escuchamos, Diana, te vemos. Adelante. Juliana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, la lista se va alargando lamentablemente de feminicidios y ahora mismo personal de la policía y peritos en criminalística junto a la fiscalía están ingresando a este inmueble donde se han encontrado los restos cercenados de una mujer que estaban siendo quemados. Lo que la familia de Milena Tapoyima, de 31 años de edad, sospecha es que en efecto se trate de ella porque estaba desaparecida desde diciembre y la comunicación que tenían con ella eventualmente era a través de WhatsApp. WhatsApp que habría sido manipulado aparentemente por su pareja, un sujeto que se dio a la fuga cuando los familiares, la corazonada de madre, Juliana, porque justo estoy con Jairi, la hermana de esta muchacha que lamentablemente podría ser la identidad que se termine por confirmar en algunas horas cuando se termine el trabajo de la policía y los peritos también, es que te quería venir hasta este lugar en la Asociación San Antonio de Padua, que es un lugar además muy aislado, de difícil acceso, solo se puede hacer caminando aproximadamente unos 15 minutos, razón por la cual la familia cuando llega es que se topa con este aterrador escenario Los detalles nos los va a contar Jairi, de antemano nuestra solidaridad y nuestro apoyo por supuesto en lo que viene de aquí en adelante. Jairi, cuéntanos, ustedes sospechaban ya porque no había una comunicación por teléfono, no podían ver a su hermana aproximadamente dos meses, me comentas. Sí, nosotros sospechábamos desde... Nosotros sospechábamos con ella porque ella desde que ella se fue de viaje, supuestamente se fue de viaje, nosotros intentábamos comunicarnos, llamarlo a ella, cara que nos escribía por WhatsApp, le decíamos, hermana te podemos llamar y llamamos a su número, sonaba apagado. Y luego le decíamos, ¿por qué no contestas, por qué no llamas? Es que acá no hay mucha señal, nos decía siempre que no hay señal, que lo único que nos decía era que estaba bien. ¿Y lo que encuentran ustedes al ingresar a esta casa, qué es? Encontramos un cilindro ahí con fuego y todo, desesperada. Yo pedí auxilio a la vecina, pedí agua, lo eché para que ella no se queme lo que era. Pensé que era basura, al final entré, era todo, era el cuerpo de mi hermana. Y al toque metí como un pico de rastrillo, lo saqué y ahí estaba el cuerpo de mi hermana, estaba la cabeza, el cabello y todo se notaba. ¿Ustedes lo han reconocido? Sí, sí, yo lo reconocí al toque, sabía que era mi hermana. ¿Y Ana? Y el sujeto ya se estaba escapando porque lo encontramos. Y al toque llamé a mi hermano pidiendo auxilio, diciendo que lo atrapen, que lo atrapen porque se está escapando. Él lo mató a mi hermana. Él es el sujeto que asesinó a mi hermana. Y por favor, pedimos justicia, que nos apoyen para que le encuentren a él. ¿Cómo se llama él? José Luis Ramírez Ramírez. Aquí está la foto, Juliana, el principal sospechoso y a quien es la familia, señala como el autor de este macabro. No hay palabra para describir, Juliana, lo que se ha realizado aquí porque se presume, además, que es posible que el homicidio se haya cometido con anterioridad y que este sujeto haya estado quemando por partes los restos de esta... Qué siniestro, Diana, qué sordido, qué difícil estar en tu lugar ahora con la hermana, que pese al dolor, obviamente, y a esta noticia que los tiene tan adoloridos, tan sin poder entender realmente esto que ha sucedido y el nivel de maldad, están aquí pidiendo justicia y señalando al que consideran es la persona que acabó con la vida de esta mujer. Pero han tenido una relación de ocho años. Hay una cosa que dice Heidi que me llama la atención. Hace dos meses que no sabemos nada de ella. No llamaba, no contestaba el teléfono. Se puede entender que creyeron que de repente había salido de viaje. Pero en una relación tan larga, ella en ningún momento habló de agresiones, de violencia psicológica, física, pues no lo sé, porque revisando el historial de este sujeto no tiene denuncias, no tiene antecedentes. Sí, en efecto, eso es lo que también conversábamos con Heidi. Si es que tu hermana en algún momento dijo que era maltratada físicamente, psicológicamente nos comentas que sí había maltrato. Sí, sí, sí había maltrato. Ella nos comentaba que era que a veces le maltrataba psicológicamente, verbalmente. Ella estaba cansada porque era muy machista el hombre. En principio se quería separar, se quería alejar de él. Pero cuando se fue a vivir al lado de nosotros, al lado de mi mamá, ahí no sospechábamos de nada, de que le golpeaba, lo maltrataba, nada. Ahí se portaba aparentemente bien. Sí, ahí se portaba, sí, delante de nosotros. Diana, ¿una relación tranquila durante los ocho años? Sí, durante los ocho años era como que aparentabas que era tranquilo. No miramos ningún maltrato, nada. Hay un dato que ha estado circulando. No lo mencioné y obviamente tampoco me atrevería a confirmarlo porque no me corresponde, pero quizás J.D. sabe algo o ha podido conversar con algún otro familiar. ¿Es cierto que está embarazada? Sí, mira, nosotros conversamos con su hermano Edson. Nos comentaba que tu hermana estaba embarazada. ¿Tú también manejas esta información? Sí, sí, manejo esa información porque hablaba con mi cuñado por WhatsApp y me decía que mi hermana tenía antojos y que tenía tres meses de embarazo. Yo le decía que me envía fotos, que me envía audios, que me envía la ecografía, pero nunca me enviaba, siempre me metía excusas, excusas y no me enviaba nada al final. Yo le decía, pero ¿por qué no me envías nada? Quiero fotos, quiero audio, por lo menos escuchar la voz de mi hermana. Y nunca nos decía nada. Lo único que nos decía era que mi hermana está bien, no se preocupen, Milena está bien. Y nosotros en un principio ya empezamos a sospechar que estaba pasando algo, que a mi hermana le había pasado algo, de repente estaba enferma o estaba grave en alguna parte y todo. Y aquí hay otro dato importante, Juliana, porque incluso Milena deja el trabajo, un trabajo en el que era estable, trabajaba como operaria, 10 años laborando ahí y aparentemente tendría que, en este caso, cobrar una liquidación. Y ese, me dice tu hermano, que también podría haber sido uno de los móviles. Sí, sí, sí. Y aparentemente el asesino que le hizo a mi hermana, que lo mató y todo, él manejaba el teléfono y todo, y él quería cobrar la liquidación de mi hermana. Incluso mi hermana supuestamente había firmado un documento diciendo que le estaba autorizando a él para que a él le den la liquidación. Pero en la fábrica sospecharon que algo estaba pasando mal y llamamos a la fábrica diciendo que mi hermana nunca se apareció, nunca llamó nada y querían que ella misma se presente para que le den la liquidación. Diana, detalle importante el que dicen, porque si efectivamente estamos hablando de la expareja que sería el feminicida, según manifiesta Heidi, el móvil podría ser evidentemente un tema de plata. Ella iba a cobrar 10 mil soles. ¿Cobró el dinero? No me quedó claro eso. O en todo caso tiene que haber algún tipo de registro, alguna operación bancaria que determine qué persona sacó la plata o si ella la retira y hace luego una transferencia hacia la, no sé, digo, la cuenta de quien en ese entonces era su conviviente. ¿Han averiguado algo de eso para saber qué pudo haber pasado con esta plata, con este dinero? Sí, no se cobró nada, Juliana, porque cuando Milena en este caso se retira de la fábrica lo hace sin avisar, por eso es que incluso en la empresa mismo se sorprenden porque no había información de ella, se comunican con la familia debido a la ausencia que había por parte de esta joven, ¿no? Entonces razón por la cual este sujeto aparentemente con el celular manipulando las redes sociales de ella le decía a los familiares que hay que cobrar, vayan ustedes, cobren mi nombre, me están dando una carta poder para yo ir, pero en ningún momento se presentó la joven desde la fecha en la que desaparece, que es más o menos, ¿qué fecha? 16 de diciembre. Desde el 16 de diciembre físicamente ya no la han visto a ella. Pero es que eso me parece rarísimo. A ver, diciembre, ojo, nadie va a cuestionar a la familia, ¿verdad? Las cosas ya están hechas, ahora lo que nos corresponde evidentemente es dar toda la información para ayudar a encontrar la verdad y por supuesto abrazar solidariamente y ser lo más empáticos posibles con personas que están sufriendo. Está claro, pero como parte de las indagaciones tengo que preguntar esto. A ver, Diana, si ella, en el caso de Heidi y los demás hermanos, los padres de Milena, sabían que este tipo le pegaba, ella no denunciaba, pero era víctima de agresión, ¿por qué cuando ella, antes de Navidad, que es una fecha además, Año Nuevo, muy importante, de la familia que se junta, se reúne, de pronto no contesta el celular, no la ven, manda mensajes porque el otro supuestamente manipulaba las redes sociales, pero no hay una presencia física, ¿por qué no sospecharon en ese momento, fueron, buscaron, encararon a este sujeto? ¿Por qué no? Sí, a ver, te explico, Juliana, cuando desaparece Milena, le dice a sus familiares que se está yendo de viaje con su pareja y con otro familiar más a Tingo María. Así es, y cuando se va a Tingo María, es que la comunicación se realiza solo vía WhatsApp, sin embargo, cuando la familia, ¿al cuánto tiempo ellos suelen viajar a Tingo María, van y tratan de buscar a tu hermana? ¿Eso fue en qué fecha más o menos? Reciente, fue el sábado que se fueron de viaje mi mamá y ayer... Ustedes ponen una denuncia por desaparición, ¿cuándo ponen esa denuncia? Ayer, ayer pusimos la denuncia y todo, porque supuestamente vivían allá, compraron el terreno y todo, mi mamá fue a investigar y todo, puso la denuncia y se fueron al lugar donde él dijo que era la casa y no había nada. ¿Por qué no se actuó en todo caso de manera más inmediata, considerando que él ya la venía maltratando psicológicamente ahí? No, porque al principio como que no notábamos, durante que vivía con nosotros, no notábamos ningún maltrato ni nada. Pensaron que había cambiado. Sí, sí, verdad que había cambiado y estaba bien, este, por eso. Nos ponían mucha sospecha porque hablábamos por WhatsApp, supuestamente era mi hermana. Y después ya íbamos viendo que nuestra, mi hermana no nos trataba así, no nos hablaba así, era más seca, más fría, así, como que nos contestaba nomás, estoy bien y ya, se desconectaba. Nosotros le llamábamos y no, yo le decía, envíame audio. No me decía nada, nada, este, solamente estoy bien, no tengo señal. ¿Te puedo llamar? No, nada. Es terrible, Diana, aquí en verdad. Si no, no tengo señal, estoy lejos. Hay muchos cabos todavía por atar y miren ustedes, está Heidi, la hermana de Milena, dándole esta primicia, esta exclusiva, contando esta historia a nuestra compañera Diana Pozo y detrás de ellas estamos viendo agentes policiales y representantes del Ministerio Público de la Fiscalía y es lo que les decía yo, la razón por la cual Diana no tuvo tiempo ni siquiera de hacer un reportaje fue porque cuando nos enteramos de que habían encontrado el cuerpo de una mujer calcinado y oculto en un cilindro, automáticamente los periodistas, la prensa, entre ellos Diana, han llegado con las autoridades. ¿Ingresaron ya a la casa, Diana? Los vemos ahí, en realidad no podemos, evidentemente, tenemos poca visibilidad para ver si han ingresado o no a la casa que es bastante precaria, como pueden ustedes observar, pero ¿ya han hecho un registro del lugar? Sí, ya han ingresado, cuando comenzamos este enlace lo estaban haciendo peritos en criminalística, representante del Ministerio Público y también personal de la IRINCRI. Lo que nos han indicado preliminarmente los hermanos que ingresaron a la casa cuando se dieron con esta lamentable situación fue que había un barril de combustible, un cilindro donde se estaban quemando los restos, también había un martillo y el terreno solamente está acercado por estas maderas que hacen de pared. Entonces, eso es lo que al menos se tiene preliminarmente posterior a que concluya este trabajo que entendemos por la condición en la que se encuentra el cuerpo cercenado. Nos dicen que solo hay dos partes, la cabeza y las costillas. Entonces, este trabajo va a demorar porque también hay que determinar dónde estarían las otras partes y si en efecto han sido o no también quemadas dentro de este mismo cilindro. ¿Qué situación tan dolorosa, Diana? ¿Qué más te puedo decir? Por Dios, 26 feminicidios en lo que va del año. Todavía no terminamos febrero que además es el mes más corto de todo el año. Es impresionante realmente. Gracias Heidi por tu valentía. Gracias por tener la interesa de pararte frente a una cámara de televisión y contar esta historia cuando la protagonista es nada menos que tu hermana a la que desgraciadamente no vas a poder volver a abrazar. 26 feminicidios y 41 tentativas de feminicidio en lo que va del año 2019. Así estamos, señores. Gracias, Diana Pozo. Cuidado, ya el estadio se perdió. Miren, esta parte del programa arranca con una presentación. Nosotros le decimos cuña, ¿ok? Incluso aquí se ve y se nota la sensación, ¿no?, de que está lloviendo porque está lloviendo muchísimo. Las lluvias son muy intensas al interior del Perú y también en Lima, aunque ya ha parado en algunas zonas, porque cuando hablamos de Chaclacay o de Huarochirí, de Chocica, estamos hablando, por supuesto, todavía de la capital Lima. Mientras aquí estamos en alerta en el Perú porque hay huaicos, hay deslizamientos, hay poblaciones enteras que han resultado afectadas, hay distritos que han quedado incomunicados. El presidente de la República, y esto no le va a gustar al gobierno, me importa tres pepinos, dicho sea de paso, pero hay que decirlo, está de viaje protocolar, ¿no?, cumpliendo con su agenda en Europa. Todo bien que realice este tipo de viajes porque la diplomacia es algo que se tiene que mantener en gobiernos democráticos. Perfecto, pero lo más importante es esto. Ojo, aquí se trata de estar a pie del cañón, literalmente, y ayudar a la gente, sobre todo porque ya en el año 2017, en el norte de nuestro país, se vivió el fenómeno del niño. ¿Y qué sucedió? Que hasta el día de hoy, dos años después, o casi dos años, la gente no ha recibido todo lo que aquel gobierno le prometió. Sí, que vamos a reconstruirles, vamos a hacer casas nuevas, vamos a permitir que ese colegio, que ya no sirve para nada porque se inundó, colapsó, nuevamente pueda abrir las puertas para que sus hijos vengan a estudiar. Mentira, todo fue mentira. O la gran parte fue realmente una tremenda estafa. Y ahora en el norte vuelve a llover y en Lima, en Chacacayo, como les decía hace un rato, ¿qué ha pasado? Que la quebrada de los cóndores, una de las más importantes, se activó. Porque es obvio, pues, empieza a llover de manera intensa y empieza a presentarse todo este deslizamiento de arena, tierra, que trae consigo piedras, ramas, todo lo que encuentra en su camino, los ríos se desbordan. Miren ustedes lo que ha sucedido en esta parte de Lima. La población está alarmada, las calles inundadas, los autos ni siquiera pueden transitar, ni las mototaxis. ¿Por qué? Porque el agua está altísima. Tenemos un reportaje que muestra un recorrido por esta zona. Repito, Chacacayo, Huarochirí, Chosica, básicamente. Vamos. Comenzó a caer el huayco, toda la quebrada de Quirio comenzó a activarse. Es por aquí donde el agua está avanzando de esta manera y abajo hay casas, hay viviendas que ya han sido inundadas en su totalidad por toda esta cantidad de agua. La furia de la naturaleza se hizo sentir esta vez en Chacacayo y parte de Chosica, donde desde las 6 de la mañana la intensa lluvia de dos horas desactivaron las quebradas los cóndores Cusipata y Huascarán para desencadenar en esto. Se ha activado aquella quebrada que es la conocida como los cóndores. Entonces todo el agua que había en la zona alta ha discurrido por este lado y en esta intersección de avenidas. A las 6 de la mañana está lloviendo. Hay un huayco que baja de edad en los cóndores. Así es como quedaron algunas de las viviendas donde el agua discurría por todos sus ambientes mientras que sus ocupantes hacían esfuerzos denodados por evitar que siga ingresando más agua. Esta es una de las casas, de las muchas, que en estos momentos están siendo afectadas por la caída de este huayco. Hay una persona allí en la parte alta. Ahí este señor está intentando poder contener el agua. Este colegio inicial que se preparaba para iniciar en pocos días el año escolar también quedó inundado. Estos son los servicios higiénicos de los pequeños, una aula también pequeña totalmente inundada y esta es la altura. Como no ha habido la defensa de lo que se viene arriba. Las calles y pasajes se convirtieron en riachuelos donde el agua se abría paso para afectar a los vecinos que se encontraban en el trayecto. Noemi Tello colocó sacos de arena fuera de su vivienda, pero eso no impidió que ingrese el agua. La verdad que necesitamos un muro de buena contención porque Los Cóndores ha hecho su muro arriba y nos ha mandado los huaycos para acá. Al ser esta vía el único medio de conexión de la zona centro del país con Lima, los vehículos de carga pesada, buses interprovinciales y particulares quedaron detenidos por varios minutos. Se ha activado Cusipata y se ha activado Huascarán. Son dos quebradas que no se trabajaron. Vamos a traer sacos de arena, 10 mil sacos están viniendo. Las vías del tren y puente como Los Ángeles también resultaron afectados. En medio del balance de las autoridades que estimaron más de 20 viviendas afectadas, por lo que rápidamente se activó la ayuda. Hay estructuras afectadas como esta baranda que ha quedado prácticamente en el aire. Solo se sostiene por algunas vías que se encuentran a los extremos y el asfalto. También podemos apreciar cómo ha sido carcomido cuando ha pasado la avalancha de lodo y agua por este sector. Miren, solo es como una cáscara. Una emergencia que por ahora solo dejó daños materiales, pero que nos demuestra que aún falta mucho por hacer en temas de prevención. Efectivamente, cuánto nos falta hacer en materia de prevención. Y no me vengan a decir que plata no hay, porque había un presupuesto para el 2018 que no se ejecutó, ni a nivel de gobierno central, ni municipal, ni de gobiernos regionales. Así que no salgan con que no, que la economía peruana todavía no ha crecido mucho. ¿Cómo vamos a ayudar a la gente si todavía estamos en rojo? No, había partidas para eso, única y exclusivamente para atender a las personas que requerían ayuda inmediata. Pero, ¿qué sucedió? Que el año pasado hubo elecciones municipales y regionales y que los candidatos daban títulos de propiedad, las regalaban así como quien vende chifas o regala tuppers, a cambio de ese voto que necesitaban para sentarse en sus respectivos sillones. Y ahora no hay cómo mover a esa gente porque dicen, esta es mi tierra, esta es mi casa y de aquí nadie me saca. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en la carretera central? Como les contaba, la quebrada de los cóndores se activó, el puente Los Ángeles era una desgracia y obviamente el tránsito era una cosa espantosa, terrible. A esta hora, 7 con 19 minutos, Romina Rossi nos informa, la estamos viendo desde la carretera central. Romina, adelante, te escuchamos. Bien, nosotros estamos en una vía de acceso hacia Guaracilés, a los 7 distritos que han quedado prácticamente desconectados. Queremos mostrarte la situación aquí en este punto. Esta es una quebrada que se ha activado. Incluso estaba yendo la alcaldesa de uno de estos distritos para llevar ayuda. Sin embargo, la barúa intensa aquí ha impedido el paso. Como puedes ver, todo es agua. Se ha formado un río en este punto. Y es por eso que se está incidiendo el paso para estos distritos. Vamos a conversar con la alcaldesa para que nos comente exactamente qué es lo que estaban llevando, cómo se va a hacer en estos momentos para solucionar este tema. Estamos oyendo, Romina, ahora mismo se ha perdido la señal. Entendemos que estás en una situación bastante complicada. Además, se ha mencionado ya, hoy día hablaba con una persona del Cenami que decía que las lluvias van a continuar en Chosica, Chaclacayo, Guarochirí, todavía esta noche quizás, y lo más seguro es que mañana y pasado también. Pero, ¿qué está pasando en otro punto del país? Porque estos señores, es pan de todos los días. Se sabía, diciembre, enero, febrero, marzo. Vamos a presentar una nota, un reportaje que resume lo que se vive también en Chota, en Jaén, en Huanta. En lugares donde, quizás muchas veces, las noticias que se generan ahí no llegan a la capital. Pero nos vemos en la obligación de presentar este informe para que sepan también cómo la sufren, cómo la viven, quienes ahora mismo han quedado incomunicados, están aislados, como si vivieran en tierra de nadie. Vamos con el informe. Completamente aplastado y destrozado, así quedó este auto luego que una roca le cayera encima y matara a una mujer que viajaba en el vehículo. Las intensas lluvias ocasionaron el deslizamiento de la roca desde la parte alta de un cerro en Huanta. Así la lluvia, hemos estado viniendo hasta el espacio, ¿no? Lo que pasa es que en un momento otro cayó la roca, pero yo he salido inconsciente desde el carro. Los bomberos llegaron hasta el lugar para rescatar el cuerpo y a los otros cuatro ocupantes. Tres de ellos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Regional de Ayacucho. Uno salió ileso. En Jaén, las calles quedaron inundadas tras las intensas lluvias que azotaron la zona de la quebrada de Amoju. Las motos transitaban con dificultad en medio del agua. Varias de ellas estuvieron a punto de ser arrastradas. En Lambayeque, los vecinos de Chongoyape tuvieron que trasladarse utilizando maquinaria pesada, incluso para jalar los autos. El incremento del caudal del río Chancay tras las torrenciales lluvias ha provocado la activación de la quebrada de Majín. El ingreso y salida de la carretera que conecta con las provincias de Chota, Cuterro y San Ignacio ha quedado bloqueado. Chota se encuentra incomunicada con la costa. Muchos conductores se encuentran varados y prefieren no cruzar ante el riesgo de ser arrastrados. Pero hay conductores temerarios, como el de este bus, que por poco no llega al otro lado tras ser empujado por la corriente. ¿Se dan cuenta? Solamente hoy lunes, para arrancar la semana, Chaclacayo, Huerochirí, Chosica, Jaén, Chota, Huanta. ¿Y qué pasa en Piura, en Suyana? Han sido tan fuertes las lluvias que las calles han quedado inundadas. Y de eso nos habla, nos informa en vivo y en directo nuestro corresponsal, Julián Rivera, que le doy la bienvenida al programa. Julián, ¿está lloviendo ahora mismo? Desde aquí yo, además, me falla bastante la vista. No veo bien, pero me da la sensación de que las pistas están mojadas. Cuéntanos, por favor, adelante. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches ahí en Estudios. Te cuento. Suyana ha recibido una lluvia de al promedio de dos horas, dos horas y media. Ha inundado toda la ciudad y en algunas partes de esta provincia la energía eléctrica ha sido suspendida para evitar algunos peligros entre los habitantes. Esta es una de las zonas más afectadas que en horas de la tarde, inclusive una mototaxi fue arrastrada y no podía pasar hacia la otra acera, ¿no? Mira, todavía podemos observar cómo han quedado rezagos de las aguas que incluso se han mezclado con aguas residuales. Los vecinos se encuentran en sus domicilios, pues tienen miedo de que la lluvia, así como nos sorprendieron en horas de la tarde, vuelva nuevamente a caer en el provincio. Toda la región Piura se encuentra en alerta. En horas de la mañana estuvimos en Malingas, en Sechura. Malingas es una ciudad que hace una semana informábamos que contaba con una ruta de acceso. Hoy esta ruta de acceso ha sido destruida por completa y los vecinos se transportan en balsas y en llantas de tractores. De no ser así, ellos no podrían llegar a su centro de trabajo. Hoy día incluso una madre de familia en estado de gestación fue internada y su traslado fue realmente doloroso para ella, pues tuvo que ser trasladada en estas llantas de tractor. En el momento, en Suyana, la cosa está tranquila. Como te comentaba, la energía eléctrica ha sido portada en algunos sectores. Esta es una de las avenidas principales, pero los transportistas tienen que sortear ahora con un poco de agua residual. Les voy a tratar, Juliana, de bajar para poder conversar con uno de los taxistas. Juliana, mientras tanto, mientras conversas con un taxista, quería preguntarte cuáles son los pronósticos para los siguientes días. ¿Qué ha dicho Cenami con respecto a lo que pueda suceder esta noche o mañana? Juliana, el temor entre los curanos es que llueva nuevamente. Los ríos están completamente casi repletos. Claro, desbordando. En la ciudad de Chulucanas, el río Iñácara ha puesto en alerta a los vecinos que les temen cómo se llama o si les desborda. Aquí me encuentro con un taxista. Señor, ¿cómo es Suyana cuando llueve? Suyana, el canal que acaba de grabar usted, bueno, en esta que la llovió prácticamente media hora fuerte, se desborda. La lluvia que ocurrió antes, se desbordó todo, que no se podía ni pasar. Nosotros, motocitas, nos arriesgamos a pasar a que la moto, inclusive la misma corriente del agua, nos lleve. O sea, queremos que ahorita han roto ahí el canal vía, pero solamente han roto, ni siquiera han hecho nada. Está clarísima la situación, la desesperación, el miedo y la preocupación de la gente en Suyana también. Julián Rivera, como siempre, gracias por este trabajo en medio de una situación que para ti, por supuesto, también es conflictiva. Es difícil porque vives en Piura y porque tienes que hacerte cargo de tu casa, de tu familia y de pronto salir a informar lo que está sucediendo. Ahí está, a las pruebas me remito, señores. Y hablando de pruebas, miren lo que pasó esta mañana en el Aeroporto Internacional Jorge Chávez de Locos. La Municipalidad del Callao cerró, clausuró temporalmente el aeropuerto, atentando, claro está, contra el libre tránsito. Vamos a regresar con eso y con lo que ha sucedido en el Congreso de la República, porque la Comisión de Ética decidió, ahora sí, abrirle una indagación preliminar al congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril. Él es acusado de recibir un soborno a cambio de una buena pro que ganó una empresaria, por supuesto que, según manifiesta, le rompió la mano al congresista. Con eso y más volvemos. No se muevan, me quedo en vivo en el Facebook Live. A ver, ¿se acuerdan ustedes del caso este que se viralizó a través de un video donde integrantes del grupo de salsa Saperoco se burlan de un chico homosexual y este muchacho, obviamente indignado, dolido en el Aeroporto Internacional Jorge Chávez, saca su celular, registra toda la situación en un video y luego la publica. Y esto obviamente nos molestó a todos, hubo un pronunciamiento por parte de diferentes autoridades, la opinión pública dijo cómo es posible que se burlen de una persona por su naturaleza sexual e incluso salieron luego con rabo de paja algunos de los músicos a pedir perdón, a decir que obviamente no habían tenido esa intención, cosa que nadie creyó. Por supuesto, estaban con el rabo entre las patas porque ya se había hecho público este evento tan bajo, tan triste, tan terrible de burlarse de una persona, de cualquier persona. Lo cierto es que, obviamente, tenía el Aeroporto Internacional Jorge Chávez a raíz de ese evento en particular, la obligación de colocar unos letreros que digan claramente que en este espacio no se discrimina a la gente porque evidentemente la constitución política, la carta magna, dice que nadie puede ser discriminado en nuestro país. ¿Qué sucedió? Que hoy, temprano, ¿qué serían las once y media de la mañana? Bueno, yo soy amigo de radio, la municipalidad del Callao llegó a clausurar temporalmente el aeropuerto diciendo no, ellos no han cumplido con la medida, no han cumplido con la ordenanza 026-2009, entonces nosotros los castigamos de esta manera. Ojo, todo bien con castigar la discriminación, claro que sí, pero en este caso, aquí quienes cometieron un delito, porque discriminar es un delito, fueron los integrantes de este grupo. El Aeropuerto Internacional tenía la obligación de colocar estos carteles, sí, pero tampoco van a llenar de carteles el aeropuerto y tampoco la municipalidad puede atentar contra el derecho de las personas al libre tránsito. De pronto las puertas ya no se abrían, las principales, las que dan al estacionamiento, cerrado, clausurado de manera temporal. Miren ustedes el reportaje, porque esto verdaderamente me parece que es un hecho sin precedentes, ¿eh? Veamos. Los pasajeros tienen que seguir ingresando. No van a ingresar. Vayan por la puerta de allá. No van a ingresar. Por la puerta 5, caballos. Por la puerta 5. Los pasajeros llegaban para embarcarse en sus vuelos nacionales e internacionales, pero se topaban con este escenario. No le puedes tocar a la niña. ¿Qué pasa? No le puedes tocar a la niña. El aeropuerto Jorge Chávez fue clausurado temporalmente por la municipalidad del Callao, según los funcionarios cediles, por no haber cumplido con colocar la cantidad necesaria de letreros que rechacen la discriminación. O sea, el LAN no me puede decir a mí, porque yo pegué un cartel el día de hoy, ya cumplí la norma, ¿entiendes? En este, yo hago un cálculo asomero, que acá necesitamos, pues, por lo menos unos 500, 600 carteles, no un cartel. Como se recuerda, en noviembre del año pasado, Antonio Galvez denunció en redes sociales haber sido víctima de homofobia por parte de un integrante de la orquesta Zaperoco. Por esa razón, el 4 de febrero de este año, la municipalidad sancionó a la empresa administradora del aeropuerto Lima Airport Partners, LAP, con una multa de 525 soles, y le ordenó colocar los letreros, pues no contaban con ellos. LAP cumplió con pagar la multa y colocó dos letreros. Hemos colocado dos letreros, uno en la zona de llegadas nacionales y otro en internacionales, puesto que son las zonas de mayor afluencia de los pasajeros. La ordenanza, por ningún lugar, indica un letrero por cada cantidad de metros cuadrados. Aproximadamente durante una hora las puertas 6 y 8 fueron cerradas, sin embargo, hace unos minutos ya fueron reabiertas. El hecho provocó diversas opiniones entre los pasajeros. Me parece que no es justo porque tanta gente viaja acá y verdaderamente sería un perjuicio para todos. Que ni siquiera tendría que pedirlo, eso es de cajón ya tendría que tener, digamos, los carteles. En medio de la polémica apareció el procurador David Ortiz del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para anunciar que tomarán medidas legales contra los funcionarios a cargo de la clausura temporal por considerar que cometen abuso de autoridad. Vamos a presentar las denuncias penales que correspondan contra los funcionarios responsables de este acto. La medida de clausura temporal podría extenderse hasta por 30 días. Todo dependerá de cuándo se levanten las observaciones según los funcionarios ediles. A ver, ya, más allá de lo emocional, ¿ok?, de lo que puede representar evidentemente lo que ha sucedido, las leyes son las leyes, la municipalidad no puede clausurar temporalmente un aeropuerto, un espacio que sirve de entrada y de salida de tantísimas personas que viajan a nivel nacional o que vienen del extranjero, por favor. Hoy día hablaba justamente con uno de los gerentes de la municipalidad y me decía, pero nosotros no estamos cancelando los vuelos y eso sería demasiado, sería un escándalo que se alucinan Corpac. No, no, señores. Hay maneras de hacer cumplir la ley, la norma, claro que sí. Hay una ordenanza que es específica, por supuesto que sí, pero lo que dicen en el aeropuerto es que ya habían colocado y me parece haber visto, yo sí, efectivamente estos afiches, estos letreritos que dicen que en este espacio se prohíbe, según la ley, ¿no?, la discriminación a todo tipo de personas. ¿Qué querían? ¿20, 35, 40? A mí personalmente me parece que lo que ha hecho la municipalidad hoy del Callao es un acto más bien de populismo, que ha afectado, que ha atentado contra los derechos básicos fundamentales de libre tránsito de cualquier ser humano. Y aquí tengo el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque obviamente enterarse de que ha sido clausurado el aeropuerto es algo que obviamente va a generar eco, réplica, ¿no? Dice, el Ministerio de Transportes informa que el día de hoy, bueno, funcionarios de la municipalidad se apersonaron al aeropuerto internacional con el fin de notificar y producir una clausura temporal. El Ministerio considera que la medida tomada desproporcionada, ilegal e irregular porque afecta a un servicio público esencial. Es cierto, tú no puedes cancelar mañana, cerrar un hospital, porque el hospital de repente generó un problema o no cumplió una norma o una ordenanza municipal. No, es un hospital, son servicios públicos, por Dios. Cabe indicar que el flujo de vuelo, la operatividad y la atención al público es normal en el aeropuerto en Lima, 25 de febrero del 2019. Básicamente lo que hacen es manifestar su postura con respecto a lo que sucedió. Hablando de posturas, en el Congreso de la República hoy se tomó una decisión en la Comisión de Ética. ¿De qué se trata? De abrirle una investigación preliminar al congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Recordemos, retrocedamos. Héctor Becerril ha sido acusado por una empresaria, que es una colimera confesa, ¿ok? Que está en Estados Unidos, de haber recibido plata para hacer acabados en su casa, en el norte de nuestro país. Lo que ella dice es, sí, yo en el 2018 gané ocho licitaciones, me hice cargo de ocho obras públicas porque pagué, porque rompí la mano. Y a una de las personas a las que le tuve que dar dinero para ganar un proyecto fue a Wilfredo Becerril. ¿Quién es Wilfredo Becerril? Obviamente el hermano del congresista. Una persona que además está inmersa en una serie de investigaciones en el norte. Ojo, yo digo, ¿cómo es posible que Héctor Becerril en su defensa, que lo hizo la semana pasada en conferencia de prensa en el Congreso de la República, salga a decir, yo le pedí plata a mi hermano, mi hermano me dio porque necesitaba materiales para construir mi casa y yo nunca me imaginé que ese dinero se lo había dado la señora y que había una fractura a nombre de la empresa de esta señora. Tú le pides plata a tu hermano, que está siendo investigado por corrupción, y encima después quiere hacernos creer que le devolvió el dinero para no meterse en problemas y los acabados. Encima la señora salió a decir que pedía los mosaicos más finos y exclusivos del mercado. Bueno, eso tendrá que ser investigado, por supuesto. Y no solamente él, sino también el congresista Glider Ushuniawa, quien fue denunciado por su expareja de haberla abandonado y de no pasarle un sol a su menor hijo, es decir, de no cumplir con la manutención. Todo esto en el informe que viene a continuación. Vamos. El trovecerril volverá a ser investigado por el Congreso, esta vez por el supuesto pago de una coima. El acuerdo tomado por unanimidad en la Comisión de Ética responde a la denuncia de la empresaria Mirta González, quien reveló haber entregado materiales de construcción para remodelar la casa de Becerril en Trujillo. Esto como parte de un soborno al parlamentario a cambio de mantener la licitación de una obra en la ciudad de Chiclayo. Creo que es la tercera vez que el señor Becerril es denunciado en la Comisión de Ética. Lamentablemente ha sido blindado en todos los casos y esperemos que ahora Fuerza Popular no lo blinde. Debido a los antecedentes, congresistas de diversas bancadas esperan que esta indagación no corra la suerte de la denuncia contra Becerril por sus vínculos con los cuellos blancos del puerto. Que alguna denuncia no califique, eso no significa blindar. Y que esto no sea simplemente por la ojeriza que le tienen a Fuerza Popular. De pasar el tema del congresista Becerril, suspenderlo hasta que la subconvención de acusaciones constitucionales decidiera fue una forma de bloquear cualquier tipo de investigación en la relación del congresista Becerril con el señor Inostrosa y los cuellos blancos. La Comisión de Ética también acordó iniciar indagación preliminar contra el congresista Glider Ushñahua, quien es acusado por su expareja de haberla agredido físicamente. Dice que le ha agredido físicamente, es totalmente falso. Ha dado un video que ha tenido un problema familiar con su cuñada. Yo he estado pasando la pensión de alimentos, la suma de 3 mil nuevos soles mensuales, pero ella quiere el 60% de mis haberes. Pero el 60% no justifica porque tengo 3 hijos. Es una venganza. Para la próxima sesión, la Comisión de Ética abordará el caso de la contratación de trabajadores recomendados por el congresista Mauricio Mulder, que sin embargo no acudían a elaborar al Parlamento, tal como reveló Latina Noticias. Además, a insistencia del fujimurismo, se debatirá el resultado de la indagación preliminar al presidente del Congreso, Daniel Salaverri, acusado de presentar informes falsos sobre alguno de sus viajes de representación. ¡Libertad! 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 Solo para rematar el informe anterior, lo de Mulder, como dice la canción, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Porque esas denuncias se presentaron en este programa en 90 Central y Mauricio Mulder hasta el día de hoy no ha querido, no está obligado tampoco, pero no ha venido a dar una respuesta. Más bien, usa diferentes estrategias para atacar a los mensajeros de una información que tiene que ver con una investigación que ha hecho la unidad política de este canal. Vamos ahora sí a hablar de Venezuela. El grupo de Lima se reunió en Colombia. Ha sido muy importante el encuentro de hoy porque luego Iván Duque, el presidente colombiano, salió, habló, estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, y básicamente los países que forman este bloque lo que han dicho es que la salida tiene que ser pacífica. La pregunta que nos hacemos es ¿se puede lograr una salida pacífica con un orate, con una persona que no entiende de libertades, que no entiende de democracia, como Nicolás Maduro? Veamos lo que sucedió hoy y luego regresamos aquí con una entrevista que va a dar que hablar. Volvemos. Estamos con ustedes al 100%. Todas las naciones aquí reunidas reconocemos que Nicolás Maduro es un usurpador, sin derecho a reclamar poder, y Nicolás Maduro debe irse. Estados Unidos respaldó una vez más al gobierno de Juan Guaidó y esta vez en la voz del enviado de Donald Trump, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los países del grupo de Lima reunidos de emergencia tomar acciones más drásticas contra Nicolás Maduro. El primer paso sería la asfixia económica y para ello llamaron a congelar las divisas de la petrolera estatal PDVSA en cada uno de los países miembros y abonarlo a la Asamblea Nacional dirigida por Guaidó. Para Estados Unidos, todas las opciones incluida una intervención militar siguen sobre la mesa y aunque Guaidó prefirió no referirse a ello, sí habló fuerte contra Maduro. Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente. Se trata de un régimen forajido. Tanto Perú como los demás miembros del grupo de Lima acordaron en el documento de Bogotá impulsar una salida pacífica en Venezuela y llamaron a la Corte Penal Internacional tomar consideración de la crisis ocasionada por el régimen de Nicolás Maduro. A ver, es imposible hablar de Venezuela y pretender que no tenemos absolutamente nada que ver con lo que sucede con nuestros hermanos de este país y que más bien nos tenemos que mantener al margen. No, son más de 50 los países que se han unido y que han creado una trinchera sumamente importante y fuerte que busca hacer retroceder a Nicolás Maduro. Claro, la intención y el objetivo es por las buenas para que no hayan más muertos y heridos. ¿Pero con Maduro se puede? Esta pregunta es la primera que le voy a plantear a mi invitado esta noche que es Oscar Pérez. Él es el presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú que además estuvo presente en este concierto hermoso multitudinario que ha sido un canto literalmente de paz, de esperanza para un pueblo que ahora mismo se muere de hambre. Muchísimas gracias señor Pérez por estar aquí con nosotros. Hola Juliana, buenas noches. Ha tenido encuentros, ha tenido reuniones con varias personas ahora que ha estado en Venezuela. ¿Cuál es la conclusión a la que se ha llegado? ¿Cuál es la conclusión a la que se ha llegado? Porque lo que ha digamos trascendido es que evidentemente se tiene que encontrar una salida pacífica. Pero usted es venezolano, usted y yo de su país, ¿se puede con Nicolás Maduro? Mire, definitivamente el talante que caracteriza a quienes acompañamos en este caso a Juan Guaidó en el marco de lo que establece esta constitución la venezolana porque estamos actuando en el marco del estricto cumplimiento de la constitución venezolana siempre nos hemos caracterizado por avanzar por el camino de la paz, del entendimiento pero definitivamente pudimos ver el pasado sábado la peor cara, la cara siniestra, la cara más oscura de este régimen que lidera Nicolás Maduro que actúa no solamente como un criminal y como un usurpador que en efecto lo es sino que además es un psicópata un asesino porque matar de hambre la gente porque además están matando por un lado en el puente Francisco de Paula Santander en Ureña en el puente Simón Bolívar en San Antonio están asesinando agrediendo a venezolanos que van hasta con rosas en las manos y él está bailando en Caracas en un acto popular burlándose y diciendo ganó el pueblo ¿ganó el pueblo qué? el pueblo que se está muriendo de hambre porque no hay alimentos el pueblo que no tiene medicina y se está muriendo de mengua pero hay que entender que digamos conociendo a Maduro que es fácil además leerlo ¿no? percibirlo por sus propias acciones por sus propios actos pues claro que lo que tiene es mucho miedo 167 desertores 167 militares que le han dicho chao yo contigo no me quedo y uno de ellos un sargento que declaró y que tuvo además un discurso bastante fuerte decía muchos se quieren ir quizás todos pero mis compañeros tienen miedo ¿qué tiene que pasar para que los militares que son los que permiten que hasta ahora Nicolás Maduro esté en el poder termine finalmente abandonándolo? miren en primer lugar un mensaje coherente como el que está adelantando Juan Guaidó el único y además legítimo presidente de Venezuela que genere confianza en el estamento militar que se sepa que no es que se está atrayendo a una emboscada a miembros de la Fuerza Armada Nacional a quien ya se les ha manifestado que va a haber una amnistía para todos aquellos que quieran incorporarse por la senda del camino correcto que nos va a llevar a la democracia y por otro lado bueno definitivamente abrir oportunidades para que todos estos militares sepan que van a seguir desarrollando su carrera militar sin ningún tipo de tropiezos como en efecto está sucediendo hay un líder hay un mensaje hay una estrategia hay pueblo y además hay acompañamiento internacional pero también hay una promesa que no se pudo cumplir y esto ha hecho que muchas personas que habían depositado todas sus esperanzas en el líder ahora justamente de la oposición venezolana que es Juan Guaidó reconocido además por la comunidad internacional cosa que no había sucedido con otros opositores como Capriles como Leopoldo López pues no se cumpliera no porque no quisiera Guaidó pero la ayuda humanitaria no llegó y el mensaje que ha quedado para muchos venezolanos es Maduro sigue siendo más fuerte que este otro señor por más de que tenga el apoyo de grandes potencias mundiales y que se siguen sumando países es que es evidente Juliana Nicolás Maduro mantiene el monopolio de la violencia ahí veíamos en la frontera no solamente como de manera desproporcionada funcionarios de la policía nacional bolivariana y de la guardia nacional atacaban a gente que estaba tratando de llevar esta ayuda humanitaria para salvar vidas a territorio venezolano sino también veíamos a los grupos paramilitares llamados colectivos en Venezuela que actúan impunemente y que disparan a matar entonces ese monopolio de la violencia por supuesto que no es fácil pasarle por encima porque la gente por supuesto también tiene temor pero además lo importante también es de resaltar que los camiones fueron incendiados con la ayuda humanitaria en territorio venezolano ya habían ingresado a territorio venezolano eso es importante que se sepa que no es que fueron retenidos para que no ingresaran al territorio nacional sino que fueron quemados de una manera realmente cruel criminal en territorio venezolano ayuda que estaban esperando muchísimos niños ancianos gente que en este momento no tiene ni un inhalador para poder contener estamos hablando de medicina estamos hablando de comida estamos hablando de ropa estamos hablando de los elementos básicos para sobrevivir ni siquiera vivir porque ahora lo que hace el venezolano que se mantiene ahí es respirar y si puede comer algo pues es porque tiene algo de suerte esa es la realidad pero regreso a lo que le planteaba desgraciadamente la percepción de la gente ante el miedo el hambre el temor de lo que pueda suceder en un país inmerso en este monopolio de violencia que le doy toda la razón ha sido además construido desde la época de Chávez y alimentado por Maduro y su socio Diosdado Cabello pues dicen yo quiero apoyar a Guaidó yo quiero salir a las calles y protestar pero tengo miedo de que me maten lo que me queda ahorita es la vida y Guaidó no es tan fuerte ¿por qué? porque no pudo lograr esa primera promesa que nos dijo que cumpliría la ayuda humanitaria llega sí o sí Maduro le ganó esta pelea bueno ganó esta batalla tal vez si quisiéramos verlo desde el punto de vista pragmático de la que la totalidad de la ayuda no llegó a territorio venezolano y a quienes la estaban esperando pero vamos a insistir vamos a insistir hasta que esa ayuda humanitaria llegue a las personas que más la necesitan mira si algo está en este momento desarrollando como estrategia Nicolás Maduro Diosdado Cabello es al desgaste es al desgano a que perdamos la fe y la esperanza y nosotros no podemos caer en ese juego hay que mantener la fe y la esperanza ahora más que nunca no estamos solos lo decía hoy de una manera creo que fue uno de los mensajes más contundentes el día de hoy en Bogotá con la reunión del grupo de Lima la del embajador Hugo de Sela viceministro de relaciones exteriores claro no los vamos a dejar solos y para nosotros esas expresiones del vicecanciller de Sela definitivamente es lo que nos tiene que llenar de ánimos para seguir avanzando hasta que saquemos a estos criminales que Juliana a los que tienen miedo de salir del poder de entregar el poder es que le tienen que rendir cuenta a sus aliados del narcotráfico del terrorismo que no pueden ver cómo van a perder el poder y van a dejar a toda esta gente de estas mafias criminales internacionales en medio de la nada usted habla de algo importante del desgaste y por qué no pensar que Maduro y compañía también se pueden desgastar hasta cuándo les va a dar el físico para seguir bloqueando hasta cuándo les va a dar la cabeza para seguir creando estrategias maquiavélicas psicópatas de matar de hambre a su gente es más fácil que se cansen ellos que el resto que ha generado un bloque una trinchera mucho más fuerte y supuestamente más poderosa Maduro se puede dejar vencer existe la posibilidad usted ha vivido allá ha sido político que saque el pañuelo blanco por favor no va a sacar el pañuelo blanco además que Maduro tan solo es una pieza más de un ajedrez que forman parte de este Diosdado Cabello los hermanos Jorge Rodríguez y Delce Rodríguez Vladimir Padrino ministro de la defensa y Tarep El Aizami vinculado con el terrorismo internacional y todas estas personas mantienen incluso pudiese yo hasta pensarlo así como rehén al propio Nicolás Maduro porque no van a permitir que se pierda el poder porque sabe que el destino final de todos ellos es la cárcel me está diciendo que Maduro es un preso un rehén un secuestrado de su propia dictadura claro además de un psicópata definitivamente además de un psicópata es preso es rehén de sus arbitrariedades de todos los ilícitos de todas estas mafias que pululan alrededor de esto que llaman pseudo revolución por eso mismo digamos estando el panorama tan claro para todos es imposible pensar en una salida pacífica que es lo que buscan los representantes del grupo de Lima y lo ha dicho Iván Duque lo ha dicho lo ha dicho el presidente Juan Guaidó lo ha manifestado también el Perú como parte de la postura con respecto a este problema pero ¿cómo llegar? ¿cómo llegar a un punto de encuentro por lo menos yo no digo una solución definitiva pero a una intersección donde hay algunos elementos que de pronto pueden coincidir y encontrar una luz al fondo del camino si con esta persona no se puede hablar porque además es él y este bloque este grupo que lo rodea por los intereses que hay y por la gente los corruptos y delincuentes a los que tienen que proteger en Venezuela es que yo creo que lo que está haciendo el grupo de Lima además apostando a lo que es y resaltando lo que es el liderazgo que tiene el Perú en este momento en la búsqueda de la recuperación de la democracia en Venezuela lo cual vamos a agradecer eternamente es importante resaltar que se tienen que buscar consenso que se sigan sumando países no solamente en la región en América sino en todo el mundo que puedan acompañar esta iniciativa que busca restablecer el orden democrático en Venezuela y mire que uno de los puntos que se resaltan hoy en el comunicado del grupo de Lima es precisamente un llamado a los países que aún no se han incorporado para que lo hagan hay algo importante que resaltar la diplomacia en este momento es vital y es fundamental y yo entiendo que muchos venezolanos se desalientan porque no ven que las cosas suceden lo tan rápido que ellos están esperando con la premura que requiere la necesidad también es entendido pero es que la rapidez y la diplomacia por lo regular no van tomado de la mano yo lo que quiero es hacer un llamado a mis hermanos venezolanos en el Perú y a quienes nos pudiesen estar viendo a través de la señal de latina en otras latitudes a que no perdamos la fe tenemos un líder tenemos un mensaje tenemos pueblo que no lo tiene Nicolás Maduro Nicolás Maduro está huérfano de apoyo popular y por eso actúa de esa manera bravucona pero está clarísimo en la semana pasada en estos conciertos por un lado veíamos a más de medio millón de venezolanos dejándose llevar por las canciones y los mensajes de artistas de talla internacional como Alejandro Sanz Miguel Bosé Carlos Vives y por el otro el concierto miserable de Maduro donde con suerte invitó a tres vecinos y a su mamá y que nadie quiso cantar y que nadie quiso ni chavistas ni chavistas con notados quisieron cantar allí quitándose la raya mira te voy a decir algo Juliana y creo que es importante y además que se verá en las próximas horas vienen pronunciamientos bien importantes dentro del estamento militar y cuando te digo importantes son importantes ¿la cúpula militar dice? no, tal vez no la cúpula pero sí importante porque esa cúpula militar es parte de todo este entramado del organigrama del organigrama de la corrupción que forma parte de todo este eje delincuencial que ha llegado ¿qué más importante que 167 desertores? y vienen más y vienen más miren esa gente los militares son el pueblo uniformado esa gente también cuando va a su casa no tienen medicinas no tienen alimentos tienen que calarse como decimos los venezolanos el llantén de la mamá de la esposa de los hijos que le dicen que no encuentran los alimentos las medicinas y esa reflexión está dándose en este momento en el seno de la fuerza armada nacional y es importante además nosotros bueno hoy si le pregunta cualquier venezolano promedio le va a decir que quiere la intervención militar ya porque obviamente hay un desespero frente a lo que está haciendo Nicolás Maduro con el país no se habla casi de cómo están masacrando a los indígenas de la etnia guayú si pero lo que no quieren los venezolanos incluso los que están en contra que es la gran mayoría por supuesto de Nicolás Maduro y de su régimen dictatorial y autoritario es que Estados Unidos haga lo que quiere en tierra venezolana que es además la consigna el mensaje que se ha encargado de publicitar y marquetear muy bien Nicolás Maduro a ver lo que quieren todos estos países es abrirle las puertas a los Estados Unidos para que vengan para que se aprovechen de nuestros recursos sobre todo nuestro petróleo no vendamos Venezuela no regalemos nuestro país pero Nicolás Maduro dice eso pero a quien y tiene hipotecado Venezuela a los cubanos a los rusos a los chinos los americanos están haciendo lo que legítimamente le corresponde en primer lugar para mantener el orden en la región y además siendo Venezuela el mayor surtidor de petróleo de los Estados Unidos es evidente que tiene que haber una preocupación por parte del gobierno norteamericano pero tomando en cuenta de que acá estamos hablando más que de una crisis económica o política de un asunto netamente humanitario no sería mejor para inyectarle esa confianza de pronto que algunos venezolanos todavía no tienen para desertar para decirle chao Maduro me voy con el otro grupo con Guaidó y compañía que Estados Unidos se mantenga al margen finalmente hay otras grandes potencias que ya están dentro de este bloque que está blindando internacionalmente a Venezuela a través del presidente de la asamblea nacional que es Juan Guaidó ¿por qué sigue metiendo tanto la cuchara a Donald Trump? que lo podría seguir haciendo pero de una manera quizás no tan directa repito para que el mensaje no sea existe este riesgo por lo menos bueno mire si algo ha hecho que los venezolanos promedio estén optimistas en que esto va a acabar pronto es precisamente por el acompañamiento de la administración norteamericana y no solamente por el tema de que se vaya a producir una intervención militar sino no podemos desconocer toda la ayuda que ha venido proporcionando los Estados Unidos en cuanto a esta ayuda humanitaria que precisamente ha venido llegando en los últimos tiempos sí, pero en el caso de Estados Unidos es fácil creer que Donald Trump no da puntada sin hilo los demás países sí la mayoría realmente tienen un compromiso moral humano de ayudar a ese venezolano que sufre todos los días de Trump yo lo dudaría bueno, todos los países tienen interés lo dudo de hecho y obviamente que nosotros en el caso de los venezolanos estamos agradecidos con todos los países con todas las administraciones con todos los presidentes que se han sumado a esta iniciativa que busca devolverle la paz a Venezuela a esta hora Juliana cuando estamos conversando acá en Latina hay cruentos enfrentamientos en el puente Simón Bolívar en el puente Francisco de Paula Santander en Ureña están masacrando a la gente están masacrando a los indios pemones en el suroriente de Venezuela es realmente dramático es una política criminal y psicópata estoy totalmente de acuerdo le agradezco muchísimo Oscar Pérez por haber estado aquí a ustedes por toda la solidaridad que desde Latina y tú en lo particular siempre tienes con este difícil momento por el cual estamos atravesando los venezolanos bueno muchos hemos pasado por momentos difíciles y países hermanos nos han tendido la mano nos corresponde devolverles de la misma manera y entender que a cualquiera le puede pasar algo similar cualquiera puede caer en manos de un enfermo mental como Nicolás Maduro pronto nos vamos a ver en democracia puedes apostarlo que pronto nos vamos a ver en democracia que es un país que adoro y que he estado muchas veces ahora soy persona no grata después de haber hecho tantos reportajes en contra de Chávez Juan Guaidó te va a devolver la posibilidad de que entres a Venezuela nuevamente me gustaría reencontrarme con este pueblo maravilloso lindo, rico de gente amable cariñosa ya que conoces muy bien de verdad que sí por supuesto claro que sí conozco muchísimo gracias por haber venido placer tenerlo aquí en el programa pausa comercial a ver regresamos con mucha más información esto es increíble una mujer fue baleada en el rostro se dedica a prestar dinero y ella cree que ha sido el hermano de una mujer a la que le dio 15 mil soles y que no le pagaba quien atentó de esta manera tan cruel y salvaje contra su vida regresamos con eso y además con Locomotive que le entrega un Oscar a Jefferson Farfán ¿qué pasó? nos lo cuenta Coqui González luego de la publicidad regresamos por eso todavía muchas cosas por contar a los televidentes y esta evidentemente no es una buena noticia Ruth Yanet Arce Roca 42 años fue baleada en el rostro se dedica a realizar préstamos a dar dinero a cambio por supuesto luego de recuperar la plata con intereses como lo hacen muchísimas personas en nuestro país no estaba trabajando siquiera se había ido a una bodega a comprar y de pronto vienen y le disparan ella cuando es luego llevada a un hospital habla y dice yo estoy segura que la persona que me disparó es el hermano de una mujer a la que yo le di 15 mil soles hace mucho tiempo hace algunos meses y todavía no me paga la llamo la busco le pido que por favor cumpla con su responsabilidad y me devuelva el dinero y no hay respuesta alguna van a ver ese reportaje van a escuchar a esa mujer y luego yo les voy a leer el documento que tengo aquí que es una nota de prensa de la propia Policía Nacional que ha logrado capturar a las dos personas que habrían atentado contra la vida de esta prestamista vamos con el informe esta mujer terminó con una herida de vale en el rostro cuando estaba comprando en una bodega a media cuadra de su casa en Villa El Salvador el sábado por la tarde un sujeto armado bajó de un auto gris e intentó arranchar las pertenencias de Janet Arcerroca ante su negativa este sujeto le disparó en el rostro Janet logró percatarse que se trataría del medio hermano de su amiga a quien le prestó 15 mil soles y desde agosto del año pasado no le devuelve el préstamo reconocí a su hermano cuando me encontró en la tienda yo era su hermano creo que como lo vi ahí me disparo esta madre de familia de tres hijos está dedicada en el hospital de emergencias de Villa El Salvador tras la sindicación directa de Janet a Milagros Vidal Cotrina y su medio hermano José Luis Vidal Aguilar ambos permanecen en la Divincri de Villa El Salvador la familia de la víctima pide que no los dejen libres ok la nota lo dice y aquí tengo mayores detalles en este informe dice nota de prensa intervienen a dos sujetos para atentar contra la vida de mujer en Villa El Salvador tras acciones de inteligencia efectivos del departamento de investigación criminal de Pinkri Villa El Salvador intervienen a dos sujetos que atentaron contra la vida lo dicen además lo confirman de Ruth Yanet en el frontis de una bodega juguería ubicada en el sector 2 bueno dan la dirección en la acción policial fue intervenida milagros del Carmen Vidal Cotrina de 47 años quien le debería la agraviada tal cual lo cuenta ella Ruth 15 mil soles y que habría encargado miren ustedes la maldad de esta mujer que habría encargado a sicarios para que la asesinaran hecho corroborado posteriormente en el acta de entrevista realizada al agraviar en el hospital de emergencia de Villa El Salvador sindicándola como la autora inmediata del presente hecho de sangre del trabajo de inteligencia y investigaciones preliminares se determinó que el autor inmediato es decir la persona que ejecutó el crimen sería Jorge Luis Vidal Aguilar medio hermano de Milagros Vidal y que habría utilizado un arma de fuego y un vehículo mayor carro gris para perpetrar el presente ilícito penal está clarísimo ella no se equivocó reconoció al tipo porque obviamente durante varias oportunidades muchas veces fue a tocar la puerta para que le devuelva la plata o sea no pagas un préstamo y la decisión que tomas la salida que consideras más viable es matar a la persona a la que le debe plata por Dios esto es Dios santo tierra de nadie matar por matar claro no cumplieron su objetivo porque ella está viva pero la balearon le dispararon en la cara por favor Dios santo de qué estamos hablando la mayor de las penas para estos dos delincuentes para el autor inmediato por supuesto y para la autora intelectual esta mujer que mandó a matar a quien en su momento la salvó prestándole dinero prestándole dinero que necesitaba de manera urgente a ver lo que es urgente es conocer lo que viene a continuación ¿por qué? porque ya sabemos nosotros que durante la semana pasada los representantes de la fiscalía del ministerio público peruano han ido interrogando a varios ex funcionarios de Odebrecht como parte de este convenio este contrato que se firmó para obtener delaciones testimonios declaraciones y pruebas para así poder condenar a las personas que están inmersas en este escándalo de corrupción llamado Lavallato bueno resulta que una de las personas de las que se ha hablado muchísimo es un empresario de apellido Monteverde ¿qué ha pasado con este sujeto? uno que está no habido desaparecido como si la tierra se le hubiese tragado a Gonzalo Monteverde y el Poder Judicial ya dictó una detención preliminar para él y para su gente ¿por qué? porque según la fiscalía él habría recibido él y su entorno 29 millones de dólares nada menos 29 millones de dólares que habrían ido a parar a sus empresas tenía dos y que luego de que el dinero sucio negro de la caja 2 de operaciones estructuradas de la coimera Odebrecht ingresara a estos negocios de allí se habrían repartido las coimas los sobornos que se recibieron en los gobiernos de Alejandro Toledo Alan García y Ollanta Humala que Monteverde es importante por supuesto que es importante tiene que hablar cuanto antes nadie sabe ahora mismo según lo que han dicho los ex directivos de Odebrecht más acerca de las coimas que se recibieron en nuestro país durante tantos gobiernos durante tantos años que este sujeto que obviamente obviamente está aterrado razón por la cual no aparece veamos el informe Gonzalo Monteverde el empresario más buscado del Perú se ha convertido en una pieza clave para la fiscalía su participación en el pago de sobornos a ex funcionarios peruanos por parte de Odebrecht es tan solo la punta del iceberg y es que el testimonio del ex tesorero internacional de la constructora brasileña Luis de Arrocha Suárez lo señaló de ser el receptor del dinero de la denominada caja 2 según la tesis fiscal son en total 13 empresas asociadas al empresario Gonzalo Monteverde y a su entorno más íntimo empresas que servían de fachada para blanquear el dinero ilícito de Odebrecht destinado para el pago de coimas es por esto que se entiende el operativo de allanamiento liderado por el fiscal José Domingo Pérez durante el fin de semana a 5 personas entre las que se encuentra Monteverde y su esposa y 7 inmuebles direcciones fiscales de las empresas asociadas a estas transferencias pero quien es este empresario de 63 años ligado al sector construcción dueño y apoderado de diversas compañías ha realizado diversos servicios para Odebrecht en términos de alquiler de vehículos y maquinarias segunda rocha Soares sostuvo dos reuniones con Monteverde una en el Perú y otra en Panamá para tratar la entrega del dinero y luego su posterior distribución en total 29 millones 459 mil dólares recibidos por servicios que nunca se prestaron de ese monto 8 millones 605 mil dólares fueron enviados a Panamá mientras que 20 millones 852 mil fueron retirados en efectivo en el Perú las empresas constructora Área SAC Construmac División de Maquinaria Antares SAC que hoy luce abandonada y constructora Dimaco SAC serían las empresas receptoras del dinero otras como Inversiones El Santuario SAC Ayamanda Ventures Limited e Inversiones Turísticas Minaflores SAC recibían la coima en efectivo para la distribución El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 10 días contra 5 personas de ellas solo Carlos Javier Ángeles Figueroa y Marciolina Cardoso Pardo permanecen detenidas en la prefectura Monteverde y su esposa permanecen prófugos No se ha logrado la detención no se ha logrado la captura y por lo tanto se ha solicitado a la policía que ponga en conocimiento a los puestos fronterizos para que estas personas no puedan salir del país Esto dijo el fiscal Domingo Pérez el sábado en pleno desarrollo de ganamientos Está pendiente la captura de este empresario clave en el pago en efectivo de las coimas que disponía Odebrecht a exfuncionarios peruanos en la ejecución de obras Para el Ministerio Público el testimonio de Monteverde el cajero de Odebrecht en el Perú será crucial para determinar la ruta del soborno y quién lo recibió Ahí está y no solamente Monteverde es pieza clave en las investigaciones que se están llevando a cabo también en nuestro país aquí en la fiscalía no solamente en Brasil sino Horacio Canepa Horacio Canepa recibió 19 arbitrajes participó en 19 laudos donde en 16 oportunidades en la gran mayoría terminó favoreciendo opinando a favor de la empresa brasileña un árbitro puede hacerlo por supuesto que sí pero hasta qué punto realmente actuó de conciencia y hasta qué punto lo hizo porque había plata por debajo de la mesa todo parece indicar que sí recibió un montón de plata porque tiene en su cuenta privada en Andorra nada menos 500 mil dólares y más más de medio millón de dólares de qué estamos hablando de lo siguiente escuchen un ratito no solamente Canepa está inmerso en toda esta investigación han allanado su casa y demás es uno de los árbitros que supuestamente peor se portó el que sería el más corrupto sino que él fue una persona muy cercana pero íntimo amigo de Lourdes Flores Nano al punto que cuando empezaron los cuestionamientos sobre él ella siempre salía a Lourdes Flores por ingenua por falta quizás de experiencia no lo sé a defenderlo pero este tipo de situaciones ok por más de que uno no las haga de manera intencional finalmente te pasan factura y Lourdes Flores no es una política novata es una persona que ha postulado dos veces la presidencia de la república que ha querido ser alcaldesa de Lima es una persona que tiene una trayectoria muy amplia de mucho tiempo en el partido popular cristiano confió confió en el amigo y el amigo la traiciona porque él ahora Canepa está colaborando con la fiscalía se quiere limpiar por supuesto como sabe que está embarrado hasta aquí lo que quiere es dar toda la información posible para que lo libren de la cárcel que es lo que se le viene de todas maneras y Lourdes Flores no tiene otra ahora que el amigo le ha clavado el puñal en la espalda que salía a defenderse y que dice si efectivamente yo me reuní con unos brasileños si efectivamente fue en mi casa pero ojo en ningún momento se habló de plata bueno Canepa dice que eso no es verdad que si efectivamente se dio plata y el ex funcionario de Odebrecht dice que fueron 200 mil dólares que se entregaron en cuatro tandas en cuatro partidas de 50 mil dólares cada una Javier Avila mi productor me dice escuchamos a Lourdes ¿te parece Juliana? por supuesto después yo voy a hablar un poquito más también Javiera pero primero vamos con Lourdes Flores no hemos sido gobierno no hubo 500 mil dólares de financiamiento en el 2006 se compraron al señor Canepa unas tarjetas en un chifa perfectamente declarado y en relación a la campaña 2010 se le entregó a él y él administró sin que se declarara y sin que el partido haya ocultado nada los recursos que se destinaron sin cuentas muy claras error nuestro no haberlos declarado con un aporte en especie que hubiera permitido zancar las cosas con toda claridad esa es mi verdad y estoy a la orden de la autoridad como corresponde a cualquier persona así ahí está a ver algunos dicen no pero Lourdes no es corrupta yo no voy a poner en tele de juicio eso para eso existen entidades encargadas de investigar pero aquí lo cierto es que uno no puede pecar de ingenuo si está en política porque si no está clarísimo que no sirve para eso ella confió en Horacio Canepa que ya era cohesionado y ella dice que sí que hubo efectivamente una donación pero que fue del propio Horacio Canepa al Partido Popular Cristiano y que ese dinero que esa plata si se registró y aparece ok en la documentación que consta en la Oficina Nacional de Procesos Electorales que es OMPE que del resto no sabe nada como no va a saber si era ella la que postulaba y el otro su mano derecha su pata su íntimo amigo hoy hemos querido entrevistar a Lourdes Flores no aceptó decía que ya tenía otros compromisos se entiende pero también he querido conversar con Bengolea con alguien cercano a ella para que nos pueda dar su punto de vista porque esto por supuesto que es un golpe muy duro para uno de los partidos más tradicionales de nuestro país que es el PPC dejando esto de lado ahora señores me voy hasta el Callao porque lo estamos viendo como siempre elegantísimo increíble maravilloso Juan Carlos Portilla porque está por llegar ayuda al norte de nuestro país a raíz justamente de las inundaciones y de lo que está sucediendo por estas lluvias constantes que se registran en diferentes puntos del Perú donde te encuentras exactamente Juan Carlos cuando llega la ayuda te escuchamos señor adelante Juliana ¿cómo estás? estoy en el vientre de la ballena es el BAPISCO un barco enorme la verdad tú pensarías que esto puede ser un almacén esto es parte del barco estoy dentro del barco todo este todos estos camiones toda esta maquinaria que puedes observar aquí en esta zona porque hay varias digamos almacenes podríamos decir por acá y esta maquinaria estos camiones y además comestibles van a ser enviados a lo que es la zona del norte del país este barco el BAPISCO 33 horas se va a demorar desde su zarpe aquí en el Callao hacia el puerto de Paita que es donde arribará y entregarán digamos toda esta toda esta ayuda y además todos estos camiones y maquinaria que puedes observar servirán para poder ayudar a los pues damnificados del norte del país que como en el 2017 sufrieron la afectación no es tan digamos fuerte y tan intenso este tema digamos esta afectación como en el 2017 pero se está ya enviando la ayuda 800 toneladas Juliana la que se va a enviar al puerto de Paita y estamos como decimos dentro del BAPISCO Juliana se nota claramente además felicito la labor de camarógrafo Juan Carlos sí lástima que esto tenga que suceder porque deberían de ser los municipios y los gobiernos regionales los que se encarguen de darle ayuda humanitaria y el gobierno central en dar medidas preventivas para que luego cuando las cosas no estén dadas de una manera tan digamos grave recién estén buscando la manera de ayudar a la gente hay que evitar que esto suceda pero ahí está pues el presidente está en Europa todo el mundo se lo que le da la gana señores cuídense nos reencontramos mañana chau